Este programa tiene como objetivo principal permitir que estos pequeños comercios puedan exhibir y promocionar sus catálogos editoriales dentro de las instalaciones de la biblioteca, ofreciendo así una plataforma para que los visitantes puedan descubrir y adquirir una variedad de obras literarias y culturales. Abrió las puertas para las nueve librerías independientes que quedan en Santiago de Cali. Es un acto y una actividad bastante quijotesca porque son las sobrevivientes, son las librerías populares, las librerías donde las personas que no tienen muchos recursos tienen la oportunidad y la posibilidad de ir a comprar libros, de nutrirse de arte, de nutrirse de cultura, de nutrirse de literatura. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero debe ser el enclave, el punto de encuentro de estas nueve librerías independientes. Bienvenidas, este es su espacio y gracias por aportarle a la cultura en nuestra ciudad. Además, subrayó que esta colaboración no solo es un evento puntual, sino que busca establecer una relación continua y beneficiosa para ambas partes, aumentando así el acceso a la cultura y el conocimiento entre los ciudadanos.